2026 donde serán locales México, Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Israel Reyes, Julián Aranjo, Luis Chávez, Carlos Rodríguez, Sebastián Córdoba, Julián Quiñones, Henry Martín y Marcelo Flores Esta es la alineación y once inicial con el que ha estado entrenando Javier Aguirre durante los últimos días de la concentración Con lo que todo parece indicar que estos futbolistas del tricolor son los elegidos para empezar este camino Mismo donde tendrán el encuentro amistoso ante Nueva Zelanda y posteriormente se medirán ante Canadá En tanto que son demasiados cambios de lo que se vio durante la Copa América 2024 De entrada jugadores como Jesús Gallardo y Sebastián Córdoba ni siquiera fueron convocados para el torneo de la Conmebol Mientras que llama la atención la posible ausencia de Santiago Jiménez en el cuadro titular para empezar su nueva era La lista de convocados de Javier Aguirre Estos son los jugadores que convocó en su primera lista Javier Vasco Aguirre con la selección mexicana Razón con la que empezará su tercera etapa con miras a la Copa del Mundo de 2026 Porteros Ángel Malagón, Raúl Rangel y Alex Padilla Defensas Julián Arojo, Alan Mosso, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Víctor Guzmán, Jesús Angulo y Jesús Gallardo Medios Luis Romo, Fidel Ambrís, Eric Lira, Carlos Rodríguez, Luis Chávez, Sebastián Córdoba y Orbelín Pineda Delanteros Diego Lainez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Marcelo Flores, César Huerta, Guillermo Martínez, Santiago Jiménez y Henry Martín ¿Cuándo, a qué hora, cómo y dónde ver el partido México vs Nueva Zelanda? El partido entre la selección mexicana vs Nueva Zelanda se disputa este sábado 7 de septiembre en punto de las 19 horas Un duelo que tiene cita en la cancha del estadio Rose Bowl ubicado en la ciudad de Pasadena en el condado de Los Ángeles, California en los Estados Unidos Este partido podrá verse en la señal de TUDN en el Canal 5 Además de Esteta Deportes en el Canal 7 por televisión abierta Por otro lado, David Feitelson, futbolista de selección mexicana, llevó mujeres a concentración en Copa América El periodista de TUDN, David Feitelson, confesó que un futbolista de selección mexicana llevó mujeres a la concentración en Copa América 2024 El famoso y polémico periodista de la cadena TUDN, David Feitelson, confesó que un futbolista de selección mexicana llevó mujeres a la concentración en Copa América 2024 razón por la que Javier Aguirre ha decidido cortarlo de su primera convocatoria para empezar su tercera etapa al frente del tricolor, así lo indicó. Durante el programa Línea de 4 de 2DN, Feitazan indicó que un futbolista fue descubierto metiendo a mujeres a la concentración donde se mantenían en San Diego, con lo que cometió una grave indisciplina mientras estaban en plena competencia dentro del torneo de Conmebol, mismo que al final resultaron un fracaso para el cuadro azteca. Lo que sí creo es que Aguirre no permitirá nuevas indisciplinas en la selección mexicana, espero. La última de ellas ocurrió apenas hace un par de meses en San Diego, cuando a un futbolista hoy apartado de la convocatoria se le ocurrió llevar mujeres a la concentración del hotel en La Joya a unos días de la Copa América, señaló Feitazan en el programa de forma sorpresiva. Feitazan apuntó que este futbolista efectivamente no fue convocado con la selección mexicana, por lo que no está considerado para la presente fecha FIFA de septiembre, además que indicó que lo que espera de Javier Aguirre en su nueva etapa dentro del tricolor es que siga poniendo mano dura y no permita este tipo de indisciplinas. Cuestionó el estilo del Vasco, lo cierto es que David Feitazan confesó que un futbolista de selección mexicana llevó mujeres a la concentración en Copa América 2024 de la Conmebol, aunque no reveló el nombre del elemento que cometió dicha indisciplina, parece que fue un hecho que desde la Federación Mexicana de Fútbol intentó ocultar. ¿Cuál fue la lista de jugadores que estuvo en la Copa América 2024? Julio González, Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Gerardo Arteaga, Brian González, Israel Reyes, Jesús Orozco, Brian García, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Luis Romo, Erick Sánchez, Roberto Alvarado, Carlos Rodríguez, Jordi Cortizo, Marcelo Flores, Santiago Jiménez, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Alexis Vega y Uriel Antuna. Marcel Ruiz recibió oferta del Toulouse de Francia. El futbolista mexicano de 23 años, Marcel Ruiz, recibió oferta del Toulouse de Francia, actualmente con los Diablos Rojos del Toluca, tuvo la oportunidad de emigrar este mercado de verano del 2024. Sin embargo, finalmente no consiguieron concretar el pase del mediocampista que se quedó con las ganas de cumplir su sueño de poder jugar en Europa. Si hubo una oferta formal, estuvo muy cerca de contratarse y al final no se pudo. Pero yo estoy muy contenta acá, como siempre lo he dicho, si se me llega a presentar otra oportunidad, me gustaría que se diera, no pasa nada. Indicó en conferencia de prensa el mismo Marcel Ruiz al respecto de la situación que vivió en este mercado. Se sabe que Marcel Alejandro Ruiz Suárez tuvo un ofrecimiento del Toulouse para emigrar a la Ligue 1 de Francia, un club que también estuvo buscando la posibilidad de llevarse a Eric Sánchez de los Tuzos de Pachuca, pero que tampoco lograron concretar. Con esto sabemos que tampoco tuvieron éxito con la negociación que iniciaron en Toluca. Lo cierto es que por el momento Ruiz se mantendrá en los Diablos Rojos de Toluca. Está enfrentando el torneo de apertura 2024 y también tiene presupuestado que tiene actividad en la Ligue 1 de Francia. Es decir, en la directiva del equipo de Choriceros ya no tiene pensado una salida del joven jugador mexicano a estas alturas dentro del mercado de pases. Marcel se queda en Toluca. Es así que Marcel Ruiz recibió oferta del Toulouse de Francia. El mediocampista creativo pudo emigrar a la Ligue 1 en este mercado de verano, pero finalmente la negociación no llegó a buen puerto. Cabe señalar que de igual forma estuvo en el radar del fútbol en Portugal, donde también llamó la atención. Cabe señalar que Marcel tiene contrato vigente con Toluca hasta junio del 2027, en tanto que si ficha está tasada en una cifra de 6.5 millones de dólares. De acuerdo con el sitio web especializado Transfer Market, se especula que Ruiz tiene una cláusula especial anti Liga MX para que no se transiera a otro club en el interior del mismo fútbol azteca. Únicamente tendría la posibilidad de marcharse al extranjero. Marcel Ruiz ha militado en la Liga MX con otros equipos como Gallos de Querétaro y Cholos de Tijuana. El Toluca puso una cifra de 4.1 millones de dólares en junio del 2022 para hacerse con el fichaje del mediocampista. Desde entonces mira dentro de la institución, aunque de momento no ha conseguido algún título para su palmarés. Por otro lado, aunque Marcel ha sido constante en categorías inferiores dentro de la selección mexicana, con el combinado mayor apenas ha tenido una sola aparición de la mano de Diego Poca. Posteriormente, más allá de su elevado nivel, no ha sido tomado en cuenta. Una situación que ha sido severamente cuestionada por los aficionados. Por otro lado, Diego Volpi no pateará más penales en Toluca, el motivo y quién será el nuevo encargado. Diego Volpi tiene una particularidad que sobre todo en los últimos tiempos lo ha diferenciado de otros arqueros, del fútbol mexicano y en el extranjero. Su gran capacidad goleadora que descubrió en Toluca y que hasta el último torneo la había caracterizado más allá de sus cualidades como guardavalla. El experimentado futbolista brasileño suma 15 tantos como jugador del club, más que lo que muchos han logrado anotar. Todos ellos han sido vía tiro penal, esto es, el portero corría de un arco a otro para rematar él mismo las ejecuciones desde los 12 pasos. Sin embargo, esta práctica llegará a su final por decisión de Renato Paiva, director técnico de los Diablos Rojos, que le manifestó su determinación a Volpi en una plática personal que ambos mantuvieron en los últimos días, donde el cancerbero aceptó el pedido de su entrenador. Así lo dio a conocer el propio guardameta luego de la victoria de Toluca por 3-0 ante Mazatlán de anoche, donde fue consultado al respecto. Es una decisión que ya se ha tomado, el míster ha hablado conmigo que por el momento si hay una situación de penal, es otro jugador el que va a patear. Reveló Thiago en la zona mixta del Nemesio X en pleno festejo por el triunfo conseguido. Volpi aseguró que no guarda rencor por la medida del portugués y que si es lo mejor para el grupo lo acepta. Es parte, yo siempre he dicho que el tema de los penales era un plus. Hay que respetar todas las decisiones siempre pensando en lo mejor para el equipo y no en las individualidades. Afirmó muy respetuosamente el brasileño que sabe que tiene la confianza de su director técnico para los tres postes. El guardameta que conversó con el periodista Andrés González no dio a conocer el nombre de su reemplazo en ese rol. ¿Quién va a patear? No sé, lo único que sé es que no soy yo. De acuerdo a la percepción del reportero, el futbolista que sería a cargo de un posible penalti sería ni más ni menos que Paulinho, el goleador del equipo hasta aquí con tres tantos. Por último, Thiago Volpi expresó su felicidad por la goleada conseguida en casa ante la afición del Toluca. El equipo está bien, hemos hecho las cosas bien, pero todavía no.